Cuando tus Avengers favoritos te visitan en el hospital Hola a todos, hoy estamos aquí en un nuevo video de origen del meme, esta vez para explicar el siguiente momazo Este meme usa distintos personajes de diferentes dibujos animados o de videojuegos Como por ejemplo Jimmy Nocturne, Mario Bros, Bob Esponja, Padre de Familia, entre otros más Y usa una canción en particular, la cual lleva por nombre Amenó, que significa revela Cabe destacar que el idioma usado para esta canción es el latín, por lo cual se escucha medio raro Porque no es como un idioma que escuches en las canciones todos los días Pero bueno, volviendo al tema, este meme básicamente hace referencia al momento en el que te sientes en apuros Y recurres a pedir ayuda divina Por tal motivo, los personajes que aparecen optan en una posición en la que parece que están rezando Y se encuentran dentro de algún tipo de iglesia o templo De fondo, la canción encaja bastante bien para darle ambientación a las escenas que se muestran en el meme El video completo te lo dejaré al final de este video o en la descripción Sin más que añadir por el momento, pasemos a ver los mejores memes que este videomeme nos ha regalado Cuando estornudas a las 3 am y tu peluche te dice salud Cuando tu mamá te dejaba en la fila del supermercado y ya te tocaba pasar Cuando escuches al callado del salón decir en voz bajita Dios, perdóname por lo que voy a hacer Cuando alguien con la playera del América se sube al camión Cuando tu mamá te avisa que está llegando y tú nos sacaste a descongelar el pollo Cuando ves que tu novia está por abrir el chat de Juan Mecánico Cuando el profesor comenzaba a dar calificaciones del examen Cuando te estás bañando y se va la luz Cuando mi perro comienza a ladrarle a la pared a las 3 am Toda la clase antes del examen final Cuando tus avengers favoritos te visitan en el hospital No, ya vale, madre